hola hola mis chicuelas preciosas bueno aquí les traigo este videito ya con las personitas que se ganaron su mix estoy súper súper contenta si recuerdan que este fue los mixes que estuvimos haciendo en el en vivo que tuve y bueno pues aquí las chicas me mandaron ya sus fotos y pues aquí se las quise mostrar para que vean que ya los tienen y bueno las veo en otro videito mis chicuelas hermosas las quiero mucho bye bye